Hace tiempo Ecuador, hace tiempo Ecuador Lateral de Castillo por la punta derecha Bayron Castillo para hacer efectivo Ahora Ventancur le dice esto a Franco porque Tiró la pelota lejos, balón de Ecuador por la punta derecha Viene a Franco para enganchar Tiene con la pelota el 21, toca al medio A marcar José María Jiménez, reviente La saca Josema, arriba para Maxi Gómez La baja al medio, con la cabeza quedó para Pereiro Pereiro juega al medio, se la lleva Maxi Gómez Aprepo, mucho más, a lo, 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 lo mataron Le entraron duro, balón para Pereiro La quiere cruzar, la perdido, ponga, ponga mijo Balón que viene de Valverde Abre para Nández, se mete al área Va a Uruguay, pasa Nández hasta el fondo El centro está ¡Gol! 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 ¡Gol Uruguay! ¡Gol Uruguay! ¡Gol de Pereiro! ¡Gol de Pereiro! ¡46 minutos! ¡Juega por derecha! ¡Lo pusieron a correr! ¡A Nández! ¡Despión centro parecía que no le daba! ¡Elo en vivo el primer palo! ¡Pereiro como una garza! ¡Se estira hacia adelante! ¡Cuál largo! ¡Pone la cabeza! ¡La pone el arco a la Welfi! ¡Gana Uruguay 1 a 0! ¡Gol! ¡Gol de Pereiro lo ha hecho de gol! ¡Golazo! ¡De Cololo! Y cuando nos quedábamos con el grito tragantado de aquel gol que el VAR no dejó subir al marcador llega esto cuando parecía que Alfaro se salía con la suya que los cambios enfriaban aún más pero apareció una apatriada de Nández y una apatriada por el medio de Pereiro los dos llevados por todo un país no les quedaba más a Nández mandó el centro Pereiro que aprovechó un huequito en el área para sacar el frentazo abajo ¡Gol de Uruguay! ¡Gol del triunfo! ¡Sí! Jugamos horrible fue más Ecuador pero los tres puntos por ahora quedan acá Fútbol por Carve